Por el motivo de que Ale, primero, él tiene que investigar, investigar primero, antes de él hablar. Para mí, yo le voy a contestar a Ale, porque yo estoy cuidando mi honor, pero no es porque tengo que contestarle a Ale, porque Ale lo que se ha dispuesto es a vivir en un chisme, aquí en San Francisco de Macorí, y también en la población. Fíjate bien, eso que dice que un Tajacobo, que bastante me conoce, porque en las elecciones, fue una travesa a mi casa para que yo lo apoyara en sus elecciones. Y yo dije que no, que yo soy antipolítico, la política me defiende esos sectores. Y él decía que un Tajacobo era el responsable, algo así, de que de un minibú, de dinero que han dado ahí, y quiero decirle a la población y al pueblo y al país que escucha este programa y ve este programa, de que eso no es así como él dice, porque él es lo que está dolido, porque yo quizá no quise apoyarlo en sus elecciones, y también le ha estado denunciando todas las cosas que él está haciendo mal aquí en San Francisco de Macorí, él quizá por eso quiere echarme el lodo a mí, pero aquí todo el mundo me conoce en San Francisco de Macorí, fuera de aquí, de San Francisco, que yo tengo unos 20 años en los grupos populares, y aquí nadie me puede señalar, menos él, menos él me puede señalar, porque él primero tenía que ir a investigar con la gente que ha dado ese dinero, que dieron un minibú para esas comunidades, y no está diciendo que yo ha sido irresponsable de todo eso. Él viene tratando de echarnos lodo a nosotros, que hicimos una negociación con un vehículo y con dinero también, y nosotros queremos decirle por este medio, que es tan visto en San Francisco de Macorí, que nosotros ni hicimos negociaciones con Guagua, ni cogimos dinero, porque nosotros lo que nos importa es a esas personas que están en esos sectores, que todavía hay niños que tienen el brazo roto, todavía hay señoras que están en silla de ruedas, por ende nosotros queremos decirle al señor alcalde, que una persona, porque hicieron unas negociaciones, él tiene que investigar y saber quién fue el que hizo esas negociaciones, porque ni el señor Pedro Jacobo, como presidente del bloque Cuesta Blanca, ni el señor Gregorio Prado, como vocero del bloque Cuesta Blanca, hemos hecho ninguna negociación, que somos los que hacemos vida social alrededor de la planta de gas, pues le dejamos claro al señor Alex Díaz, que se encargue de hacer su trabajo, como recogida de basura, que es lo que tiene que hacer él, y no lo hace, y dejar de estar echando lodo a una persona que solamente defiende la gente, que somos la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!